Atención, esto pasó este fin de semana. Lo que están viendo, a tres personas que están atacando a un agente municipal, a un empleado de la municipalidad de Varadero, que quiso evitar que ingresen a esa ciudad un automóvil con distintas personas que estaban circulando sin permiso. Tres de esas personas son las que estamos viendo. Se bajaron del auto, de esos autos que estaban frenados por el control, y directamente lo molieron a golpes al empleado municipal que estaba haciendo su trabajo. Estaba impidiendo que distintos automovilistas sin permiso ingresaran a la ciudad. Luego, por estas imágenes, fueron identificados, fueron detenidos estas personas. Estaban pescando. Acá esto ya excede a apelar a la voluntad individual, a la responsabilidad individual para evitar que el virus se siga propagando. Acá ya directamente es apelar al sentido común, si es que existe ese sentido común, a cómo van a agredir de a tres a una persona que estaba haciendo su trabajo. Vamos a tomar contacto con Esteban Sanzio. Él es intendente de Varadero, para que nos cuente, bueno, en qué estado procesal están, cómo sigue, en términos de la justicia, estos tres agresores que ya están detenidos. Buenas noches, Sanzio. Hola, Guido, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo te va? Bien, bueno, finalmente fueron identificados y detenidos. ¿Son tres o hay más detenidos? No, son tres los agresores. Bueno, esto se da como vos decías, cuando en el ingreso a la ciudad, uno de los trabajadores municipales que desde hace más de 170 días que están realizando los controles ciudadanos y los controles de salud, puntualmente la toma de temperatura en el ingreso a nuestra ciudad y lo habíamos realizado y programado puntualmente este fin de semana también pensando en lo que se venía dando y en la primavera respecto a fortalecer los controles, bueno, se dio lo que es de público conocimiento que ante la negativa de estas personas de la toma de temperatura y del control hicieron entrar igual a la ciudad agrediendo a este trabajador en donde por suerte la policía junto a prefectura pudo actuar rápido a encontrar el auto en la zona de la costa. Sanzio, después de esta agresión, porque ahí vemos que están hablando con, no sé si es un efectivo de seguridad, con un policía, después de esta agresión se suben al auto y se van? Sí, 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 después de eso ingresan igual a la ciudad y la verdad que, bueno, al tomarse la patente de los dos vehículos y ahí al poder ser identificados se proceden a la búsqueda en conjunto, como te decía, policía con prefectura y bueno, se pueden secuestrar los vehículos, los tres involucrados quedan detenidos con una causa penal por delito y por resistencia a la autoridad y lesiones y en donde, bueno, los videos que han trascendido a través de los medios de comunicación servirán, no, para el curso de la causa. ¿Ellos de qué localidades provenían? ¿Eran de la zona? ¿Venían de otro lado? Por lo que tenemos conocimiento venían del conurbano sin motivo respecto a lo que tenía que ver con un motivo fundamental para poder ingresar a la ciudad y bueno, sin el permiso de circulación que fue lo que desembocó en todo esto. Sancio, en estos, ya son seis meses este domingo ¿Cómo están los casos en Varadero? ¿No puede entrar nadie que no sea residente que no tenga un permiso de circulación? ¿Ha habido ya otros episodios, no digo de esta violencia pero sí de personas que han intentado de manera recreativa o sin justificación ingresar a la ciudad? Mirá, el tema de los controles ha ido variando en base a las fases hemos estado en fases que han sido más rigurosas ha habido fases como en la que estamos Sabemos que en la fase 4 la particularidad de Varadero hace que ingrese, entre y salga gente de manera constante en fase 3 pudimos fortalecer los controles tanto adentro como afuera ahora particularmente existe cierta movilidad por la autorización de distintas actividades puerta adentro pero lo que tratamos es de limitar el ingreso de gente que no sea de la ciudad por motivos que no sean esenciales como pasa en la mayoría de las ciudades hoy tenemos un número considerable de casos pero que vienen acompañadas de muchas altas lo que nos ha dado la posibilidad de que el sistema de salud por ahora no se sature y que obviamente ante la multiplicidad de casos se puedan atender y se puedan dar de alta de manera rápida a la vez Legendado por Quintena X Lo